Llegó la hora de cambiar muchas cosas en el departamento y lo primero que tenemos que hacer es cambiar la forma de hacer política. Muchos se inscribieron, muchos hicieron eventos, todos iguales, lo único que cambiaron fue el color. Todos alquilaron la Cámara de Comercio, todos fueron allá color verde, rojo, amarillo, azul, de todos los colores. Hoy cuando me escribí, le voy a contar algo que me pasó hoy en la registraduría. Hoy me fui a escribir y estaba arreglado el sitio para la foto, ya cuando uno tenía su formulario ya en firme. Y me dijeron, bueno, y usted vino solo, hermano, es que yo, o sea, uno tiene que seguir siendo el mismo ser humano de siempre. Yo fui y recogí mi aval, que aprovecho porque es el aval de la gente, el aval ciudadano, y tengo preparado, es un evento diferente. Entonces, ahorita les envío la invitación y pedirles que nos acompañen, que nos sigan apoyando y que sigamos creyendo en este proyecto porque yo me sueño con liderar el primer gobierno ciudadano en la historia de Casanares, en donde lo más importante son ustedes, la gente.